Nos encontramos en la ciudad de Barranca Bermeja, en las instalaciones de la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz, para hacer la entrega del billete millonario de 3.900.000 pesos al señor Hugo Emilio Ciro Márquez. Este fue el feliz ganador del bono a la excelencia por el cumplimiento en el pago como afiliado a la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz. Todos nuestros afiliados no solamente gozan de unos grandes beneficios a nivel de la empresa, sino que realmente en vida van a tener unos beneficios como es el billete millonario, por el merecho de estar al día en sus cuotas pactadas, pues lógicamente que va a tener ese beneficio. Don Hugo, mil felicidades, efectivamente, usted es el feliz ganador de los 3.900.000 pesos. El ganador de este sorteo mostró su complacencia y agradeció a la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz por siempre pensar en cada uno de sus afiliados. Excelente, me siento bendecido tanto por Dios como por esta gran cooperativa Inversiones y Planes de la Paz. Quiero invitarles para que se afilian a Inversiones y Planes de la Paz. Excelente servicio y excelente, me siento bendecido porque es una gran bendición, un bono de estos que a cualquier momento la suerte lo acompaña a uno y esto es un beneficio que ellos le dan a uno. La Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz con la entrega de este premio ratifica su compromiso con sus afiliados e invita a las personas que aún no hacen parte de la misma para que lo hagan. Pues afiliarse, tomar la decisión que de verdad que esto es un beneficio y adicional a eso es una de las cosas que uno en la vida tiene seguras, un fallecimiento y en el momento que uno no esté afiliado a una empresa como esta, como la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz, pues déjeme decirle que va a tener que sacar 7 o 8 millones de pesos, lo cual estando al día con el aporte, pues va a tener el beneficio de nuestra compañía con todas las familias colombianas. Recuerde que si usted quiere ser uno de los felices ganadores de los premios que entrega la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz, solo debe estar al día con el pago de sus servicios exequiales. Y recuerda, Coimpaz, cumple y premia tu fidelidad.